Yeah, oh-oh, Mike Towers You love it Tú eres mucho pa' él Él no te merece ese cabrón de infiel Evítate tu guía, y olvídate, ve Cuando te vea conmigo de seguro va a volver Evítate tu guía, 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 bebe Que nada te afecte Evítate tu guía, 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 bebe Evítate tu guía, 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 webe Ella se da guille hasta que yo la pille Él nunca te ha hecho las cosas que tú me pides Baby, lo de nosotros no creo que despide Si es mi boca es que ella siempre se despide Y date tu lugar Como eres como tú, no se puede jugar Aunque no lo niegue, yo te quiero desnudar Solo dime Dior y yo pongo el lugar Yo a ti te lo haría de mí a mí hasta Dubai A ese piquete no me resisto Otra como tú no había visto Si vas pa' la disco, tú dejas a todos los hombres vistos Un par de mujeres en conflicto Si me ven contigo, se forma un lío Esta es la tuya, pero yo sigo en lo mío En busca de sexo, no estamos enamoridos Tú los dejas a todos mordidos Si tú quieres hacerlo, marco mi teléfono Te busco y nos fugamos toda la noche Prendemos y nos pagamos la roca Terminamos villaquiendo en el mall Baby, lo de nosotros no te baja tu calor Y todos tus truquitos yo me lo sé Nos matamos en todas las voces Ponte lo más lindo del closet Pa' que frontes y las envidiosas se dejen ver Nada, nadie le debe subir un video pa' que te vea ver Pa' que frontes y las envidiosas se dejen ver Nada, nadie le debe subir un video pa' que te vea ver Baby, darte tu yige, que nada te afecte Baby, darte tu yige, 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 yige baby Baby, darte tu yige, 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 yige baby Hasta la liga, baby Dile a él, el gato tuyo no soy yo Y por lo que quieras te lo doy Andamos en la movie por mí, a mí en el rock, rock Y que te lo echo adentro porque tú tienes el color Rápate un video pa' que lo vea Pa' que sepa que por mí tú le picheas Tú dices que te fallo por una fea Órate conmigo y te satea como el lea Cuando estaba conmigo tú no tenías gachi Órate conmigo y eres quien cardachi Dile que no fronteje con la Jurachi Que andamos por la Triofight con la Versace Y dile que ya tú no estás pa' él Que no llames y que no vengas a joder Que estás conmigo en el hotel Dale picheas pa' que el cel Porque estás pa' que la soja le estoré Dile que tú estás dura mami sin victoré Yo por ahí baby a buscar desde tarde Dale a vender felé, mi bote sin felé Mírate tú guille que tú estás bien rica Tú sabes bebé que no lo necesitas Y aunque mierda así rompe bebecita Y dale con tu amiguita hoy pa' la placeta Pa' que conmigo y las envidiosas se dejen ver Nada, nadie le debe Y subí un video pa' que te vea él Pa' que conmigo y las envidiosas se dejen ver Nada, nadie le debe Y subí un video pa' que te vea él Date tu guille que tú estás buenísima Te la pego, cobrase la carísima Usted está perfecta, completa, durísima Si te cojo Ave María, purísima Tú tienes un aceite único Me tienes nego que lo sepa el público Tu novio es un lunático Quédate conmigo que aquí no hay panico Y si te llamas, te picheas Que conmigo tú te quedas Si te llamas, te picheas Que conmigo tú te quedas Bebé, bebé. Pírate, tu guía, 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 guía. Que nada te afecte. Pírate, tu guía, 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 guía. Hasta la liga, bebé. Levantado, Alejandro. Béli, veli. Dario Va. Carro, Young Kings, baby Charro, Toast Mano, Charro, Final Music Calvary, Vibe Music For all my sexy ladies